Vamos a hablar del triple crimen, el triple homicidio que se registró en la ciudad de Posadas en la Chacra 111 puntualmente, días atrás, que sin dudas, el lunes puntualmente, sin dudas, generó un impacto y conmovió a toda la sociedad porque hablamos de un crimen horroroso, bueno, una mujer y sus dos hijos. Antes que nada, aclarar dos cuestiones que estuvimos hablando nosotros con algunas fuentes relacionadas al caso, relacionadas directamente a este caso. Se habló mucho en las últimas horas con respecto a si una de las víctimas, en este caso la menor de 14 años, estaba embarazada. Hubo inclusive algunos vecinos que estuvieron opinando que la veían distinta, que podría haber estado embarazada. Bueno, esto está totalmente descartado en base a los resultados de la autopsia, que ya te vamos a contar cuáles son. Y por otro lado, se habló mucho de un hermano mellizo de el agresor, el asesino. Esta hipótesis también hay que descartarla. No hay ningún tipo de indicio que involucre a otra persona en este triple crimen en la ciudad de Posadas. El horror de la capital provincial que se registró en los últimos días. Así que esas dos cuestiones hay que dejarlas de lado, por lo menos en materia investigativa, como bien nos anticipaban algunas fuentes judiciales. No estaba embarazada, lo reveló la autopsia, y no habría participado otra persona, una segunda persona que sería el hermano del agresor, en el asesinato. ¿Qué reveló la autopsia? Bueno, dos de las personas, la mujer de 46 años y el pequeño de 10 años, fallecieron producto de lo que se denomina estallido craneal, que se produjo con el fuerte golpe del hacha. Eso es lo que nos confirmaron también. Y la menor de 14 años, la jovencita, fallece debido a las heridas de arma blanca en la zona del cuello. Eso es lo que reveló la autopsia que llegó en las últimas horas a las manos del juez que comprende la causa, que es el doctor Ricardo Valori, que va a seguir avanzando. En las últimas horas también pasó el asesino que declaró en sede policial lo que había hecho. Inclusive fue esta misma persona quien brindó detalles a la policía para que llegara hasta el lugar, hasta esta vivienda ubicada en la chacra 111 de la ciudad de Pozana. Bueno, se abstuvo de declarar ante el juez de instrucción número 6 de la ciudad de Pozana. Se abstuvo de declarar, se le designó un defensor oficial y se va a seguir avanzando en la causa porque ya hay elementos contundentes también que le permiten al juez avanzar un poquito más en esta causa. Así que esas cuestiones con respecto a este caso, Jorge.